El Martirio Vivirte como yo te quiero, es la causa de mi sufrimiento, hace mal fingirme tu amor, date cuenta que puedes perderme, pesa mucho la pena que traigo, porque sé que no puedes quererme. Tu hermosura me brinda placer, que me arrastra y me rinde a tus pies, pero sé que tu amor me traiciona y te burla de mi padecer. Música Ha querido tenerme contento, con lo poco que al otro le sobra, te equivocas yo no me acostumbro, de tu amor yo no quiero limorna. Música Tu hermosura me tiene rendido, sin tu amor yo vivo atormentado, tú me dices te quiero y te quiero, pero nunca te tengo a mi lado. Música Tu hermosura me brinda placer, que me arrastra y me rinde a tus pies, pero sé que tu amor me traiciona y te burla de mi padecer. Música Música